regalan plátanos del peinco el peinco es el que va el peinco el que va eso quedaron bien quedado ahora son un nuevo tipo de candidatos gonzalo castillo quien fue un equipo eres candidato gonzalo castillo quien fundamentó su campaña política en su solidaridad con el pueblo repartió plátanos en el barrio las cañitas y otros sectores de santo domingo la acción además es parte del fortalecimiento de nuestro pd volveremos público en sus redes abel tejada un abogado y mercadólogo que preside el movimiento el pueblo manda organizador de las reparticiones muchas personas recibieron los plátanos verdes en las puertas de su casa por colaboradores identificados con teachers del movimiento que apoyó a gonzalo volveremos eso tú sabes que ellos están aspirando para el 2024 temprano haciendo su diligencia temprano claro que los platos quedaron y así que se vende la gente que dar un plátano de la campaña y ahora eso fue eso fue atrás o la cosecha y eso fue eso fue lo que quedaron con su suerte y todo la camisa manga no está el presidente la camisa manga corta y el presidente el presidio no gustó el peco rara rara el peco es el que va que opina la gente de esto que tú que es que está buscando el peco con esto opine con nosotros 809 725 0505 quiere usted plata de la pencomanía dice de yanira gómez en twitter una persona que es muy conocida porque los usuarios le dicen que ella llora la el sueldo que perdió que dice que como el plan social de la presidencia y todas las ayudas sociales no está yendo del gobierno se está diciendo que como el gobierno no está ayudando a la gente entonces está saliendo el peco ahora está cediendo el tren porque hacía mucho con una de sabía desde que aprobó esa paliza no para todo el mundo así eso es caminando por el botánico pero no camina esto está en campaña política como los días de campaña que van a visitar los vecinos ya no volvieron ellos dice que el chicharrón con el anillo yo creo que sigo los políticos debieran de no presidente la manga corta no como en campaña que no vimos a gonzalo diciendo que nadie lo va a detener para ayudar a la gente que se dio que pasó la campaña y vete a ver y luego está apareciendo sino gente de él gente de él no está bien que venga y mientras yo tenga porque ellos se llevaron mucho de país no por lo menos están devolviendo por lo menos un poco quiere usted plátano del penco ocho plátano pero otra vez en su vida aprovechado no siempre van a ver yo pues son políticos siempre son ellos siempre se le busca la vuelta no verás caminando caminando en botánico que solo y 700 gorilas por allá seguridad yo soy político muy ocupado con esto hace otro deber, tú sabes que yo tengo mi compromiso. No, tú sabes que tú duermes hasta la una, come a la dos, reposa y viene para acá.